Hola amigos, los saluda su amigo Leto Van desde este bello lugar, si se pueden dar cuenta atrás este hermoso panorama que tenemos de fondo, acá en la finca Alpilar, Simaltenango, donde nosotros pues vamos a hacer el ensamble más grande del mundo, imagínense que lindo se está compartiendo con grandes maestros también de la marimba de la Municipalidad de San Benito, petengas verdad maestro, imagínense que orgullo desde donde nos visitan ellos, ecos de la ermita de la Municipalidad de San Benito, que honra para mi maestros estar compartiendo con ustedes en esta mañana, de verdad que grandes maestros de la marimba, estamos en esta mañana pues para mi un gran gusto y entonces vamos a tener un saludo cordial de su director. Si, estamos aquí ubicados aquí con un compañero, dice que conoce el petengas San Benito, entonces para nosotros es un orgullo también estar compartiendo aquí con él, nosotros vamos a participar en el ensamble muy grande del mundo, al mundial, con varias marimbas. ¿Vamos a romper los premios Guiden hoy maestros? Yo digo que sí, yo digo que sí, lo vamos a romper, ese marimbal que se encuentra ya en la plaza en la cual se va a llamar a cabo el evento. Gracias a nuestro doctor, el doctor Quilling, que tuvo la amabilidad de darnos todo para estar aquí presentes. Y hoy romperemos el récord G. Eso, hoy lo rompemos. Entonces amigos suscriptores del canal, una honra estar con los maestros y nosotros nos despedimos así. Adiós. Adiós.